Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi huelen, mi huelón comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy tenemos un pequeño minijuego que hice con suscriptores en un directo, ¿vale? El minijuego es muy sencillo, tan solo es una carrera de drones en la cual los defensores nos van a poner una serie de obstáculos. Madre mía, ¿qué me pasa de los ojos? Los tengo súper irritados, de tanto vicio, o sea, que no se puede estar tan viciado. Bueno, en el caso, chicos, el vídeo vais a ver que está un poco improvisado, más que el vídeo, la carrera en sí está un poco improvisada porque la hicimos ahí en un ratito y quizás no sea el mejor recorrido del mundo, pero si yo veo que este vídeo llega a unos 700 likes, pongamos 750 mejor, si llegamos a 750 likes, yo intentaré hacer otro vídeo con suscriptores, perdonadme, en el cual pues intentemos hacer una carrera un poquito más elaborada y mejor pensada. De todas formas, esta está bastante chula, es en el mapa de casa. Ya veréis que al principio del vídeo muestra un poco el recorrido y luego ya pues hacemos la carrera. Así que nada, espero que os mole un montón y os dejo con ello. Eso va, primero, y así ya sabéis un poco lo que os diría. Vale, subimos por aquí, subiríamos por las escaleras con el dron, ¿vale? Mira, ya estoy por aquí ya poniendo las trampas. Nos metemos por baño, salimos por padres, de hecho, mira, lo que podemos hacer es que dejamos aquí un agujero y hacemos esto mejor. O sea, luego lo preparamos, salimos por armario de padres con los drones, ¿vale? Salimos por niños, bajamos para abajo, bajamos para abajo total. Y salimos por aquí por la derecha y ya sería por aquí correr todo, que además tenemos esos muebles en medio. Y aquí ya preparamos como una salida y sería la final, ¿vale? Entonces más o menos yo creo que... Es sencillo, ¿no? El recorrido, no tiene mayor historia. O sea, subimos, baños, luego padres, de padres pasamos a niños, de niños bajamos a tope y ya salimos para acá para la calle. ¿Ok? ¿Sí? ¿Capicho? Sí, pero... Vale, ¿estáis ya en todos los defensores? ¿Sí? Vale, pues venga, a ver, yo doy la salida. Venga, aquí los pilotos de radiocontrol. ¿Dónde estamos? Vale, venga, vamos. Una, dos y tres. Dale caña. Hostia, 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 hostia. ¡Ah! Derrié el puto grande. Tengo otro, tengo otro. Oh, mute. Mute. Oh, ya me... No podéis destruir mi gron. Bueno, ya lo disfrutaron. No podréis. ¿Dónde coño está el mute? Es como vivo, eh. No. Vale. ¿Con qué me han dado con la torreta de maestro? No me lo creo. ¡No! Y se come el mute de abajo. Soy el mejor maestro. Hostia, que puta... Yo ya he perdido los dos drones, tío. A ver cómo van. No, yo también. Con el mute. No han pasado de la primera zona, eh. Yo he llegado a las escaleras. ¿Ya metió dónde? ¿Ya metió dónde? Oigan, aquí está mi dron. Lo voy a destrozar para no utilizarlo, ¿ok? ¿Queda algún dron de alguien? Aún no haciendo la guerra. Sí, aquí hay un dron todavía. A ver. Mirad el recorrido. Han quedado drones aquí. ¿No? ¿Uno se ha muerto aquí en el alambre? Hostia, qué joder. Yo llegué a estar al garaje. ¿Ya no hay drones? ¿Ya no hay drones? ¿Yo llegué a las escaleras? No. ¿No? Pues nada. Pues a matar, se ha dicho. ¿Ya estamos? ¿O no? A ver. No, no, no. En cuanto detone C4 este que hay aquí. Arrancamos. A ver, parece bien. A lo Mad Max aquí y yo. A lo Mad Max. Vale, yo estoy con el dron. Detonad. ¿Vale, estáis listos? Estáis listos. Ego, ¿quién es? ¿Quién es? No, pero... ¿Quién está metiendo aquí? ¿Quién está tumbado? Coge los drones ya. Cuando pete el C4 arrancamos. No, prepararos ya. Está en la puerta principal. Vale, ya lo bajé. ¿Vale? Vale. 5, 4, 3, 2, 1. Me parto. A lo Mad Max. Vale, vale, vale. Vamos allá. Esperaba que hubiese aquí un maestro. Pues sí, hay un maestro. Vamos, vamos, vamos. Ah, me frío en el dron. Pero con... Vamos. Vamos. No, 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 no. No, tío. Pincho el puto alambre al final. Al final. Ya ve. Sabía que no iba a ser posible. No, el muto. Sabía que no era posible pasar por el... Hay que esquivarlo más, eh. Hay que esquivarlo mucho más. Yo me quedé... Yo me quedé... Yo me quedé por el muto. No se puede pasar por ahí. Vale, vale, vale. No se puede pasar por la escalera hasta el final porque está en el muto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No, 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 no. No, 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 no. Maestro, destruí. Destruístelo, maestro. No, 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 no. ¿Quién me la ha roto? No, 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 no. Solo cae un dron. Solo cae un dron, solo cae un dron. Queda el renegado este de aquí. Trollera, trolea el maestro. Protegedlo, protegedlo. Es que... Yo creo que esa nombre está mal puesto, eh. Yo creo, porque ahí hemos... Ahí hemos palmado todos, tío. Pero no me matéis, por favor. Cuidado con los dron. Ya estoy. Que las muero, no importa. Venga, va. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, ya. Exacto. Imagino que el último será maestro. ¿Qué falta por el tercer... Este? ¡Ay, ay, ay! ¡Vopa! ¡Ay, quien ha muerto ahí! ¿Dónde van? Allá. No, los perdí. ¿Dónde está el maestro? ¡Ay! Hostia, tío, tío, tío. Paso uno. ¡No, pasaron! ¡No, pasaron! ¡No, pasaron! ¡No! 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 ¡No, pasaron! ¡No, pasaron! ¡No, pasaron! ¡No, pasaron! También salió médica, también salió médica. ¡Ahhh, perdí! ¡Ahhh! ¡No, pasaron! 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 ¡Gracias!